... Y a propósito de la ONU, la organización instó al gobierno de Colombia a prestar más atención a los ataques contra los defensores de los derechos humanos y a investigar sus denuncias. Esto fue lo que dijo la relatora especial de las Naciones Unidas durante una audiencia efectuada en el Congreso de Estados Unidos, Sione Molinari, nos ofrece los detalles de esta encuesta. Un pedido concreto al Estado... Vinieron a dar un panorama gris de su situación. La situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia es extremadamente grave. Se requiere una vigilancia y acompañamiento muy estrecho por parte de la comunidad internacional. Fue una audiencia de la Comisión Tom Lantos para los Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, donde la relatora de la ONU, quien prepara un reporte de la situación, reconoció avances, pero aún queda mucho por hacer. Lo más importante es restaurar la confianza, la relación entre el gobierno y los defensores de derechos humanos. Es una relación muy polarizada. Mucha de esa desconfianza aumentó con el escándalo de espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad a líderes de varios sectores de la sociedad colombiana. Me preocupa que la inteligencia recogida por el DAS haya sido compartida con agencias de inteligencias internacionales, incluyendo la nuestra. Me preocupa que esta inteligencia haya contaminado la habilidad de procesar visas, permitir el paso de representantes de ONGs y tal vez hayan sido monitoreados aquí. Los defensores de derechos humanos dicen que continúan las amenazas de los organismos del Estado. Los defensores de derechos humanos hemos estado totalmente dispuestos al diálogo con el gobierno colombiano. Y hemos tratado de avanzar en la construcción de una agenda para la garantía del ejercicio de nuestra labor en el país. Sin embargo, tristemente vemos que los acuerdos se quedan en el papel. Pero el gobierno colombiano le presentó al Congreso una lista de avances. Esta es una situación donde va a ser cambiante y donde todavía hay que seguir haciendo mejorías, pero están dados unos pasos de diálogo. Hay que construir más confianza, como dijeron, estoy de acuerdo. Pero esa se construye en la medida que sigamos trabajando de una manera seria. En juego están asuntos como el futuro del Tratado de Libre Comercio, estancado en la Cámara de Representantes en parte por denuncias de violencias sindicalistas y líderes de derechos civiles. El gobierno de Colombia no cree que audiencias como esta demore más. El proceso de ratificación, contrario a lo que esperan los críticos del acuerdo. Diana Molinares, CNN, Washington.